¡Suscríbete! Esta vez ha sido Lograbe en casa de un compañero cuando un día fui para allá Porque ese camuflaje no lo tenía yo Y digo, mira que chulo, pues lo voy a coger Y así fue, cogí el camuflaje Me lo puse a mi balista Que nunca lo uso, sinceramente Como vais a ver en esta partida No, bueno, no, perdón Me dan los desafíos Por conseguir los accesorios primeros Del balista, que son La CPU balística y el de ese fundado No tiene, creo No me acuerdo cuáles son, porque no lo uso, ¿vale? ¿Vale? No uso el balista Sí, criticadme, no soy de francotirades Bueno, me da igual, a mí no me gustan Pero bueno, es una partida de fondo Lo que tenéis que hacer ahora es escucharme Listen to me I take a to one Ese es un idioma inventado, pero seguro que alguien la cola Seguro que alguien la cola Y bueno, quiero que me escuchéis Porque os voy a hablar de un tema Que estoy seguro que a vosotros os interesará Aunque sea un poquito Un poquito, un poquito del canal Y bueno, el tema Tiene que ver con Los planes para este verano de Cabra Dolly Productions Ya que, como habéis podido ver Este mes de junio he estado bastante activo con el canal He subido varios vídeos nuevos Algunos, la mayoría han sido informativos Sobre el nuevo partnership Y las cosas por el estilo También de los 100 suscriptores y todo esto Y bueno, vamos a ir a lo primero Que supongo que a vosotros será lo que más os interesa A algunos Que es el especial de 100 suscriptores Que prometí hace tiempo Sí, hace tiempo Lo dejamos ahí Pues no sé cuándo lo voy a poder subir Ya os lo puse En los comentarios de nuevos vídeos Que no sé cuándo lo iba a poder subir Y en el nuevo vídeo también lo puse Porque estaba teniendo problemas Para la grava del vídeo Subirlo a Youtube Y además Como me voy a ir pronto Pues no voy a poder Renderizarlo Ni procesarlo Ni nada por el estilo Nada, solo así Me gustaría pensar ideas Más innovadoras Para el especial de 100 suscriptores Cosas que no se hayan visto nunca Que no hay reproducciones Y likes Y favoritos Y cosas Y más 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 cosas Y bueno Lo importante es que den cosas Da igual que cosas sean Pero lo importante es que den cosas Entonces os venía a comentar El especial de 100 suscriptores No sé cuándo lo voy a poder subir E intentaré que sea lo más pronto posible Si veis que el vídeo está subido A mediados de agosto O a principios de agosto No os extrañéis No sería lo más raro del mundo Ya que os estoy avisando ahora mismo Porque no estoy teniendo tiempo Y todas estas cosas que os digo Bueno, tiempo no Lo que os he explicado antes Que no lo voy a repetir Porque si no me enrollo con este tema Y no puedo hablar de lo que yo quiero hablar Lo que yo quería hablar Entonces Lo subiré Como os he dicho Cuando pueda Cuando intente Cuando intente Tenerlo ya renderizado Y procesado Y lo subiré Y que será Es una sorpresa No os voy a contar Porque algunos Porque algunos Os han más ganado la vida Otros diréis Ah, pues me una mierda No la voy a ver Por eso no quiero deciros por qué Yo quiero que lo veáis Que lo comentéis Vuestras críticas No es que me den igual Es que las voy a leer todas Por los comentarios Porque me gusta saber Que es lo que pensáis de mí De los vídeos que hago Lo loco que estoy Las parodias que digo Etcétera, etcétera Ya es que estoy Muy mal Sí Sí que lo estoy No hace falta que lo Pregunteis Ni nada por el estilo Y bueno Para ser una partida Con francotirador Ahora cambiando de tema Otra vez No puedo hablar De un tema de seguidor No No Mi cuerpo no está Capacitado para ello Pues como os podéis fijar Es una partida Con el francotirador Que es que me saco El Vsat Los PM Y el Warthog ¿Sabes? Que eso En instrucción Me cuesta sacármelo Y una partida Normal No es instrucción No lo es Ya sé que algunos Lo estáis preguntando Pero no es instrucción Me lo saqué En una partida Pública De dominio Sin instrucción Y es una partida Que con el francotirador Porque no es que Se vean muy bien A mí los francotiradores Y aunque en esta partida Parezca todo lo contrario Pero no se vean muy bien Entonces es una partida Que con el francotirador Que acabo No sé cuánto acabo Ya lo pondré en el título Además tampoco os interesa Porque os vengo a hablar De otra cosa Sí Ya lo has dicho Ya lo sé Pero es que Se me olvida Que tengo que hablar de ello Y me puedo hablar de otra cosa ¿Estás seguro Que se te olvida? O es que te acuerdas Pero prefieres hablar de otra cosa No lo sé Déjame en paz En la conciencia Tío Simple hablando Es que no se calla Tengo que ponerle Un silencio En el micrófono Para que deje de hablar ya Muy cansina Y bueno Entonces También lo despecé A 100 suscriptores Ya está comentado Y ahora os voy a hablar Del plan Para este mes de julio La primera quincena De la segunda La segunda De julio En junio Ya no voy a subir Nada más Bueno Este vídeo Es el último Que vais a ver Que haya subido En junio Y bueno Voy a comentar Para la primera quincena De junio Vais a tener Dos vídeos nuevos No está mal Dos vídeos nuevos Los dos son de la flauta dulce Y como sabréis Son dos vídeos nuevos Porque requieren Más trabajo Y más esfuerzo Montar el vídeo Y trabajar con ello Entonces Intentaré hacer Un método Que os gustará a vosotros Los que sepáis leer Partituras Que es un medio Que tiene que ver Con Con la lectura De partituras Para que sea más fácil Y yo tenga que estar poniendo Anotación por anotación Que nota es cada nota Que Que nombre recibe cada nota Joder No me sale Entonces Algunos ya me lo estáis pidiendo Por comentarios en el canal Que suba vídeos de flauta dulce Los tendréis Esta primera quincena de julio Tendréis vídeos de flauta dulce Os lo prometo Y vais a tener dos Que uno será Uno de los vídeos Va a ser De las canciones De los suscriptores Perdón por tardar tanto En subirlo Pero No es que me diese pereza Que también Sino tiene que ver con 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 que estaba esperando Que mucha más gente Me estuviese enviando Sus canciones Para Hacerlas todas a la vez Y no hacer un vídeo De dos canciones Como el que va a ser Pero luego me he dado cuenta Que me he arrepentido Porque un vídeo Duraba 20 minutos Y yo creo que 20 minutos Enseñando a tocar Dos canciones Es mucho tiempo Además encima Lo hice Lo hice rápido Para que tuvieseis tiempo Para que No ocupase demasiado Porque yo creo que Nos gustan los vídeos Muy largos No sé Me da la sensación Que no os gusta Ver vídeos de flauta O tutoriales Que duran 20-25 minutos Media hora 45 minutos De momento no he subido Ninguno de media hora El máximo Ha sido 20 minutos 25 Entonces ponedme en los comentarios Si queréis que En vez de eso Que empiece a subir vídeos Más largos Para aprovechar más El tiempo de las clases Que se lo explique Aunque lo explique Aunque tarde más Pero que lo explique mejor Por lo menos pondréis Cuanto que os gustaría Que durase la clase Más o menos El problema también Que tengo yo Es para subir luego el vídeo Lo que me tarda Porque en mi internet No es que lo que se diga Lo mejor que hay en el mundo Sabes Tengo 10 megas No Oh 10 megas Pero como puedes jugar a eso Al Call of Duty Es posible Yo os cuento que antes Estaba jugando al Call of Duty Con una mega Una mega Si 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 Una mega No es un sueño Y nada por el estilo Entonces con 10 megas Que en realidad 10 megas son de bajada De subida Tengo 0,5 mega O sea Es 500 kilobytes De subida No es que lo que se dice mucho Pero algo Es algo Entonces me tarda bastante Un vídeo Que pesa mucho Tarda bastante En subirlo Entonces no sé Si lo podré Si el vídeo Es de 45 minutos Los podré subir bien Y bueno Entonces tendréis un vídeo De canciones de suscriptores Y un nuevo tutorial De la flauta dulce Que será de la nota Si bemol Básicamente A lo mejor lo hago De alguna más No lo sé Ya se verá Ya lo veréis vosotros Cuando suba el vídeo Que estará Entre los días 10 y 15 de julio Tendré que no esté el 15 Y bueno También para la segunda Quincena de julio Antes de seguir Enrollándome Hablando de otros temas Para la segunda Quincena de julio Tendréis 4 vídeos nuevos Si, si, si 4 No estáis soñando Ni es nada por el estilo Ni el ordenador Se me ha vuelto Una super máquina No Son 4 vídeos nuevos De Far Cry 2 Como prometí en el canal Son 4 vídeos nuevos De Far Cry 2 En el que Es una nueva serie Que he pensado hacer Que se llama Exploremos Tierras salvajes Como os comenté Desde el Far Cry 2 ¿Por qué no tengo El Far Cry 3? Es decir Ahora mismo Lo tengo en mi mano El Far Cry 3 Pero como es de un amigo No lo puedo Como que no lo puedo usar Es decir Si lo puedo usar Pero no puedo grabar Porque lo tengo que devolvérselo Este viernes Que será Cuando creo que se va a subir Cuando subir este vídeo Para informaros Y bueno Como os iba comentando Tenéis 4 vídeos nuevos De la serie de Far Cry 2 Y si os gusta Quiero que le deis a like Y bueno Si os suscribís Ya sería Para ponerse a cantar Le dais a like al vídeo Y ponidme en los comentarios Si os gustaría Que siguiese con la serie O no os gusta la serie Del Far Cry 2 Porque depende Si os gusta o no Lo haré El vídeo Porque para subir algo Que no le va a gustar A la gente Pues como que Es una tontería Subirlo Porque no lo van a ver Es decir Cuando vean Vídeo del Far Cry 2 Van a decir Ah bueno Pues para qué ver esto Si no nos gusta Es lo mismo Cuando Willyrex Sube vídeos Que no le gusta a la gente Pues lo sube Porque sabe Que hay alguien Que le gusta Pero A la gente Cuando le gusta Pues está claro Que el vídeo No lo va a ver Pues todo lo mismo Si el vídeo No os gusta No tenéis por qué verlo No os os digo No voy a ir a vuestra casa Ni voy a aparecer En vuestros sueños Para decirlo eso Y bueno Esto ha sido todo Más chorizo Roachapas Tienen ahí En agosto Espero que os haya gustado El vídeo Like favorito Suscribiros Y nos vemos la próxima Hasta pronto